Chang-chang De alto celo voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan-Chan En el mar cernían arena Como sacudí el jibé A Chan-Chan le daba pena Limpia el camino de Pajan Llego a Cueto voy para Marcané